La Fórmula La Fórmula La Fórmula Dímelo Tony, original como siempre Amantecido de tu mirada coqueta De tu boquita, de tu pelo y de tu ser Envejecido de tu cuerpo bien formado Enamorado de tus ojos viviré Enamorado, enamorado, enamorado de tus ojos viviré Idolatrada, idolatrada, idolatrada para mí siempre serás Con tu amor, con tu amor Nuestro juramento se firmó por fe Solo amor, solo amor Idolatrada para mí siempre serás Con tu amor, con tu amor Nuestro juramento se firmó por fe Solo amor, solo amor Idolatrada para mí siempre serás Amantecido de tu mirada coqueta Solo amor, solo amor, solo amor Enamorado, enamorado de tu pelo y de tu ser Envejecido de tu cuerpo bien formado Enamorado, enamorado de tus ojos viviré Enamorado, enamorado, enamorado de tus ojos viviré Idolatrada, idolatrada para mí siempre serás Con tu amor, con tu amor Nuestro juramento se firmó por fe Solo amor, solo amor Idolatrada para mí siempre serás Con tu amor, con tu amor Nuestro juramento se firmó por fe Solo amor, solo amor Idolatrada para mí siempre serás La fórmula, la divina Ay, no, man Ay, no, man